Hola que tal amigos como estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un super saludo espero que lo estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis mirar, hoy vamos a ver como podéis ganar dinero con Clickbank sin un sitio web, con un método de tráfico completamente gratuito y que está básicamente oculto hasta este momento porque ya lo estamos empezando a explotar muchos afiliados y te lo quiero presentar para que no te quedes detrás no te va a costar dinero, absolutamente nada de dinero y si que vas a poder monetizar rápidamente tus ofertas de Clickbank con este método y sin un sitio web pero antes déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia en mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y como ganar dinero desde casa y sin más dilación vamos a ver qué es esto de cómo ganar dinero con Clickbank sin una web y completamente gratis para esto vamos a estructurar este video en tres fases la primera fase es buscar y encontrar un producto para promocionar en Clickbank tiene que ser un producto adecuado si no es un producto que tenga todo lo que yo voy a decirte no te va a servir bueno sí, pero va a ser más complicado entonces atento con esta primera parte que es darte de alta en Clickbank y en dos páginas que te voy a mostrar yo ahora mismo lo primero es irnos a estos dos sitios que te voy a mostrar ahora mismo uno se llama CVSnooper CVSnooper que es ClickbankSnooper.com es Clickbank EnemyStory bla 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 te puedes unir completamente gratis tienen una versión de pago pero tú no tienes que pagar con la versión gratuita es más que suficiente para que hagamos lo que tenemos que hacer ahora mismo esta es una herramienta y la otra se llama CVEngine es esta, Clickbank Engine la máquina de Clickbank y ambas tienen versiones de pago insisto pero a ti no te van a hacer falta para lo que vamos a ver hoy ¿para qué nos sirven estas herramientas? pues muy sencillo estas herramientas nos van a servir para analizar más profundamente los productos de Clickbank que vamos a promocionar puedes usarlas de muchas maneras este no es un tutorial para estas herramientas así que me iré directamente a su uso con lo que vamos a hacer voy a empezar con CVSnooper y te voy a enseñar lo que hace CVSnooper esta es la interfaz de CVSnooper ves el dashboard vienen los top 5 de Clickbank tienen los top 5 rising products es decir productos que están subiendo rápidamente mira estas las visitas que están teniendo como ves tiene información muy muy buena y estos son los top falling products son los que no están funcionando bien ahora mismo si te fijas aquí está el Okinawa Flat Belly Tonic está el Biofit Sub Beyond Fortis en fin una serie de cosas aquí hay otras aquí hay otras ahora mismo no nos vamos a centrar en eso nos vamos a centrar en productos que son recurrentes en esta parte de aquí en la parte de la izquierda tienes estas opciones vienen las categorías y luego vienen estas cuatro opciones vamos a darle click donde dice recurring products vamos click en productos recurrentes que son los que nosotros vamos a trabajar ¿por qué recurrentes? porque con una sola venta tú tienes más ventas cada mes ya sabes que yo estoy absolutamente enamorada de lo que son los productos recurrentes porque con un solo esfuerzo tú te ahorras mes a mes a mes volver a vender a esta gente si te fijas aquí viene FB Tonic de Okinawa que ya vimos que no está muy allá mira la gravedad lo está bajando vienen las comisiones que es el 75% la venta inicial es de 140 dólares el promedio de venta de 140 dólares y el reveal es decir el recurrente cada mes o cada semana es de 34 dólares está genial está Biofit OneKeto Prisimedia que es un software para trackear las high ticket en Clickbank esta está muy bien mira va subiendo la comisión es de 50 dólares la venta inicial de 14 la comisión es de 50% la conversión inicial de 14 el promedio de venta de 60 y el reveal es de 14 es decir la recurrencia es de 14 dólares hay un montón de buenos productos muy buenos productos y tú puedes elegir cualquiera que tenga una buena gravedad que esté trabajando bien la gravedad voy a trabajar uno que a mí me gusta aunque ya está un poco extraño en gravedad que está bajándola ahora mismo pero vas a ver que no es tanto como parece ese producto que yo quiero presentarte es His Secret Obsession Su Secret Obsession dice que convierte increíblemente bien en chicas y en tráfico frío tráfico frío es la segunda clave queremos que convierta en tráfico frío vamos a irnos a tráfico orgánico y no queremos una comunidad queremos ir directamente a las conversiones y este está bien en conversiones con tráfico frío fíjate que viene aquí que la comisión es de 75% la venta inicial es de 55 dólares el promedio de 56 dólares y la recurrencia es de 10 dólares por lo tanto la gente no se irá tan rápido porque es realmente poquito lo que tienen que pagar cada mes para permanecer aquí esos son los datos que me da esta herramienta y por lo tanto esta me parece bien me voy a ir a la otra que es CB Engine esta es la interfaz también tiene los productos recurrentes aquí ves CB Recurring es esta tienes un montón luego los ves tú con más tranquilidad o bien hago un tutorial otro día pero hoy vamos a centrarnos en la recurrencia si te fijas cambia con respecto a la otra herramienta viene Synergy Spanish Doogie World of Warcraft Guides una serie de cosas pero también está su secreta obsesión está aquí para los que hacen baterías mira también está muy bien recurrente bueno me distraigo vamos a centrarnos aquí su secreta obsesión y también convierte bien con tráfico frío es recurrente pagan el 75% de comisiones la venta inicial es de 55 dólares el promedio de 57 y vamos a darle clic en más información y en más información nos da lo siguiente viene el vendedor tenemos que darle clic para su secreta obsesión el rating en el marketplace que es 5 de 5 está muy bien la gravedad fíjate que me pone aquí esto y que va aumentando va aumentando la gravedad aunque la otra me dice que va va bajando un poco por eso te digo que porque este 1 es mínimo es muy muy poquitito la gravedad es de 171 y aquí en nuestra otra herramienta me pone que es de 172 como ves es lo mismo no hay mucha diferencia vienen los referidos comisiones el porcentaje promedio de ventas la venta promedio en dólares la venta inicial en dólares y el reveal se puso a la venta en el 2016 2016 estamos en el 2021 y se sigue vendiendo lo cual quiere decir que es un muy buen producto vamos a ver el payout como ha evolucionado mira aquí pagaban un montón y aquí vuelven a pagar más en fin esta es la gráfica de como va evolucionando el pago al producto pues aquí subieron el payout y la gente está vendiendo más este producto porque es bueno viene el porcentaje promedio por ventas se está manteniendo muy bien en el tiempo el porcentaje de referidos y afiliados que quieren promover esto es mucho y está mantenido muy bien en el tiempo la gravedad como ha evolucionado la gravedad este es el pico que te digo que por eso está de baja pero si ves está muy bien porque es más alto que lo que tenían en un inicio del 2016 aquí están las fechas y las comisiones se mantienen en el 75% ahí no hay ningún problema luego vamos a ver este otro ratio que son las gráficas me pone la gravedad como va subiendo y bajando no te asustes por esta curva tan baja porque si te fijas está en 173.74 baja a 168 que no es mucho y vuelve a subir a 172 está bien no me parece mal vienen los datos de los cambios el 8 del 11 8 del 9 y 8 del 6 listo con esto ya es suficiente para nosotros que voy a hacer ahora me voy a clickbank me voy a ir a clickbank este es clickbank esto es el mercado inicial pues aquí están todos los productos y voy a buscar yo his secret obsession voy a copiar esto selecciono hasta aquí lo copio me voy a clickbank lo pego botón derecho pegar le doy a la lupa y aquí lo tengo su secreto obsesión con versión en la obra tiene versión mobile y viene la página de afiliados esta de aquí vamos a darle click a la página de afiliados la abrimos en una nueva ventana y aquí la tenemos su secreto obsesión y dice que tú puedes ganarte hasta el 90% en el front end y en el back end no solamente 75% sino hasta el 90% si te suscribes a su lista de afiliados viene aquí una serie de cosas viene la estructura de comisiones ves tú coges esto con el vcl es la videosense page que es la página de ventas de video viene el upsell 1 upsell 2 upsell 3 más downsells y uno de los downsells será la recurrencia así que tú no te preocupes y lo que nosotros queremos que son las herramientas de promoción y hasta aquí la primera parte que es cómo seleccionar nuestro producto ya tenemos todo y vamos a la segunda parte que es ver dónde está esa fuente de tráfico en la cual nosotros vamos a vender este producto y esa fuente de tráfico se llama bitchute la voy a poner aquí bitchute bitchute.com bitchute es esta bitchute y te vas a donde dice registrar register muy sencillito te van a poner el captcha lo resuelves trucks aquí están los trucks voy a resolver el captcha con todos los trucks espero no equivocarme porque a veces me equivoco si estoy en directo truck 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 verificas y ya está eliges tu nombre de usuario le das tu email pones un password que tiene que tener todo esto si tienes un código de referido lo pones aquí y si no pues no pones nada y dice que entiendes bla 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 le das click aceptas le das acepto y crear la cuenta y eso es todo no te van a pedir absolutamente nada más como yo ya estoy me voy a meter a mi cuenta de bitchute esta es mi cuenta de bitchute ves yo me voy aquí está mi profile puedes crear un canal playlist exactamente igual que hacemos con con youtube básicamente y que vamos a hacer nosotros aquí bueno ya tenemos la oferta de clickbank ya tenemos la fuente de tráfico que es la parte número 2 y vamos a la parte número 3 que es como vamos a ganar el dinerito lo vamos a ganar de la siguiente forma aquí en su secreto obsesión tenemos abierto la página de los afiliados y lo que vamos a hacer es irnos a las herramientas de promoción para afiliados en las herramientas de promoción para afiliados nos vamos a ir en donde dice promotion links para poder entrar a la siguiente página le pones tu correo para que te puedan pagar hasta el 90% y empiezas de ahí vas a llegar a esta página donde vienen los enlaces de promoción los emails el copyright imágenes y video artículos pay traffic y training y reglas nosotros nos vamos a centrar en imágenes y video fíjate que aquí tienen un montón de cosas y nosotros vamos a irnos directamente a las video ads en video ads nos ponen las reglas estos videos solo pueden ser usados para promover los productos de bling publishing los videos no pueden ser alterados ni modificados de ninguna manera no los puedes tocar los afiliados no pueden reclamar la propiedad de estos videos y tienes que seguir todas las reglas vale vienen los longer pitch clips y el short attention grabbing clips tú te vas a bajar todos tanto el longer pitch como el short attention clips voy a ver estos de aquí fíjate que viene enter email call to action y click call to action este es para que tú pidas el email cuando subas este video a tu canal al final dice pon tu email para más información y este cuando lo subas a tu canal dice dale click en la descripción para más información nosotros obviamente vamos a bajar este puedes darle download 7 videos para que te baje todos luego están estos otros y estos otros están muy bien hechos tú descárgatelos todos porque la verdad están muy bien y vamos a subir los tres vamos a subir estos tres y luego vienen los short attention vamos a ver aquí también lo vamos a abrir si te fijas son muy chiquititos 20 segundos 20 segundos 20 segundos 20 segundos 20 segundos y estos además que son tan chiquititos te pone el texto del video did you know there is a hiding emotional need that leaves most bla 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 aquí te lo pone también te los descargas te lo descargas te lo descargas y te lo descargas y una vez que te los hayas descargado todos bueno pues entonces llega el momento de subirlo a nuestra fuente de tráfico a bitchute o bitchute como le quieras llamar lo que vamos a hacer es simplemente primero los vamos a abrir a descomprimir si te lo bajaste de comprimido si te bajaste el comprimido cuando tú lo descomprimas vas a ver esto break up voice click y break up voice email nosotros vamos a usar el break up voice click este lo vamos a subir nos vamos aquí le vamos a dar aquí tienes que dar aquí a este botoncito de subir un video le damos click a subir video le ponemos el título lo primero que nos pide es el título me voy aquí y dice break up voice email pero eso no es me voy a ir a la página de afiliados y aquí en bitchute le voy a poner aquí un título que sea muy muy atractivo y vamos a poner how to me voy a ir al traductor le voy a poner como hacer que tu ex regrese por ejemplo how to make your ex come back lo copio lo voy aquí y lo pongo how to make your ex come back con eso es suficiente en la descripción le voy a volver a poner lo mismo how to make your ex come back y le voy a poner alguna cosa más que voy a irme a clickbank y voy a ver la página de ventas la voy a abrir para ver exactamente lo que dicen se van a encontrar un video fíjate que dice aquí skip the text presentation vamos a dar el click aquí para coger los textos simplemente nada más mi nombre es fulanito de tal bla 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 vamos a buscar algún texto que sea muy interesante ah mira esta está bien my heart broken off the relationship copiamos me voy a la página sé que es un poco clickbait pero bueno relación me voy a la página de ventas la peor parte no entiendo bla 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 esta mira hidden 2 bla 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 y aquí vamos a poner esto me voy a mi traductor voy a poner la frase que he elegido en español 12 palabras sin también una frase un ritual frase descadenante entonces vamos a poner aquí en español descubre las 12 palabras ocultas que harán que vuelva que vuelva sin pensarlo sin pensarlo siquiera por ejemplo vamos a ponerlo en inglés y ya saben que hay 12 palabras que van a encontrar por ahí y lo voy a poner aquí y justo debajo de esta frase súper bonita vamos a poner click here to discover 12 words y lo que vamos a poner aquí es nuestro enlace de afiliado nos vamos a ir aquí le vamos a dar a promover y en promover vamos a coger nuestro enlace de afiliado está nuestro enlace de afiliado lo vamos a copiar lo vamos a cortar porque este es muy feo vamos a usar bit.ly nos vamos a ir a bit.ly bit.ly got it vamos a poner nuestro enlace aquí lo ponemos y lo cortamos le damos a copy que ya lo tenemos y nos vamos a bit.chat ahí lo tenemos listo luego esto vamos a ponerlo normal y le damos a subir el video subimos el video elegimos el primero tú tienes que subirlos todos todos los que te bajaste tienes que subirlos lo subes lo estás subiendo ahora mismo lo vas subiendo lo vas subiendo rápidamente puedes hacer un thumbnail específico para el video pero no te lo sugiero lo que vas a hacer es coger una captura de las que ya tienes ya está aquí el video mira listo vas a subir un cover y el cover vamos a hacerlo del mismo video me voy al video este le voy a dar un enter para que me lo reproduzca lo está reproduciendo ahora mismo yo simplemente voy a capturarlo con impresión en pantalla ya está y le doy donde yo quiera bueno vamos a ponerlo así con esto ya es suficiente para hacer el thumbnail es bonito tú lo capturas en una posición bonita esa está bien le voy a dar click aquí para guardar y le voy a poner his secret obsession listo tenemos el thumbnail lo subimos lo está subiendo ahí bonito thumbnail muy bonito y ya está eso es todo le damos a publish now lo está publicando ya lo tenemos pero esto no es todo es una parte que sigue nos vamos a ir a donde dice settings y en settings tenemos el título how to make vamos a ponerlo con mayúsculas how to make your ex back your ex con mayúsculas cada una para que sea más así aquí viene también esto vamos a ponerle h how to make bla 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 ya tenemos el baile muy chulo ahí y nos vamos a ir en la parte de abajo donde dice hashtags y los hashtags tienen esta estructura o bien el hashtag o bien con un guión máximo de 30 caracteres por hashtag vamos a intentar usar hashtags que tengan que ver con esta por ejemplo vamos a poner marriage que es bodas por ejemplo vamos a poner com me voy al título y vamos a buscar make your ex back make your ex back por ejemplo voy a poner otro hashtag que sea relationships voy a poner otro hashtag que sea romance por ejemplo que es muy bonito otro hashtag que sea love otro hashtag que sea boyfriend que es novio boyfriend otro hashtag que sea love romance love romance otra que sea y así las vas poniendo que sean relativas a lo que tú estés promocionando vamos a dejarlo ahí ya tengo los hashtags luego me voy a ir aquí a las categorías y en las categorías fíjate todas estas vamos a escoger una que sea acorde a lo que nosotros estamos poniendo así que lo más cercana puede ser belleza por ejemplo belleza y fashion porque hay muchas chicas ahí en este en esta categoría más que nada vamos a poner esa beauty and fashion que sea normal no contiene nada normal y le damos a save cambiado guardado y eso es todo ya tenemos nuestro vídeo que se está siendo procesado y cuando esté procesado ya lo tendremos mi canal como veis es nice things to you ese es mi canal aquí tenemos esto y ya está completamente el sistema al completo para promocionar desde bit shoot no es mágico no vas a tener miles de visitas en automático mira como se ven aquí las los hashtags ves que bonitos son yo te recomiendo que subas todos los vídeos todos uno por uno todos 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 mírate bien las palabras clave mírate bien la carta de ventas analízala y de aquí mismo saca tus hashtags por ejemplo señales secretas por ejemplo esta he feels like he's falling in love with you o the first days of real love ese tipo de cosas que gustan a la gente y en teoría es lo que estamos vendiendo nosotros las señales secretas para que el chico vuelva y tenga una obsesión con nosotras bueno a recapitular marketer hemos buscado en cv engine y en cv snooper un producto recurrente que nos haga ganar dinerito mes a mes que esté bien de gravedad y de desempeño durante mucho tiempo en clickbank hemos ido a clickbank a coger todas las herramientas que hay en la página de afiliados tiene que tener videos porque si no tiene videos pues entonces no vas a poder poner en práctica esta estrategia a menos que tú los hagas a ver si puedes hacerlo pero tienes que hacerlo tú esa es la segunda parte y por último nos hemos dado de alta en bitchut y hemos subido en nuestro video le hemos puesto sus cash tags y hemos puesto el enlace de afiliado previamente acortado con la herramienta bitly bueno marketer hemos acabado por hoy con esta estrategia súper bonita que nos va a hacer ganar dinero con clickbank sin una página web sin pagar publicidad con esta página de tráfico oculto que le está dando una pelea muy fuerte a otros tipos de plataformas ahora mismo está en 5 millones de visitas al mes lo cual es bastante bueno y está poco explotada en el marketing de afiliados es el momento de que tú te des de alta de que bajes todos los videos posibles y empieces a subir a subir a subir para que rápidamente ranquees y puedas empezar a generar ingresos con tráfico orgánico sin pagar absolutamente nada lo voy a dejar hasta aquí me despido de ti enviándote un abrazo muy muy fuerte y recordándote una vez más nuestro lema que es que este año pase lo que pase tiene que ser nuestro año vamos a hacer dinero juntos ¡vamos!